El 13 de junio, nuestra iglesia recuerda a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia, año 1231, Portugal. El dato más cercano que se tiene de su nacimiento es el 15 de agosto de 1195 en el barrio de la Alfama, en Lisboa, Portugal. Hijo de una familia acomodada de esa ciudad, se le bautizó con el nombre de Fernando Martín de Guloes, nombre que cambió por el de Antonio en 1220 cuando entró en la primera orden de San Francisco. Fue un fraile predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la iglesia por el catolicismo. Contrariando los deseos de su familia, Fernando ingresó en la Abadía Agustina de San Vicente, en las afueras de Lisboa. Los monjes de la Orden de San Agustín, de la cual él era miembro, eran famosos por su dedicación a los estudios. Fernando estudió las sagradas escrituras y la teología de algunos doctores de la iglesia católica, como Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval. También estudió los clásicos latinos como Ovidio y Seneca. Tras obtener el permiso de sus superiores religiosos, se trasladó a la Abadía de la Santa Cruz en Coimbra para continuar sus estudios. En el verano de 1220 cambió de orden y se hizo franciscano. En ese momento adoptó el nombre de Antonio en honor de San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él residía. En la fiesta de Pentecostés de 1221, miles de frailes, Antonio entre ellos, se congregaron en Asís. Una vez concluida la reunión, el provincial de Bolonia, fray Graciano, lo envió a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Montepaolo para que sirviera como sacerdote. Durante este periodo, comienza su carrera como predicador, viajando por todo el norte de Italia y el sur de Francia contra las herejías. Antonio enfermó de hidropecía y en 1231 se retiró al bosque de Campo San Piero con otros dos frailes para darse un respiro y tomar nuevos aires. Allá, Antonio vivió en una celda construida por él mismo bajo las ramas de un nogal. Murió el 13 de junio de 1231 en el convento de las Clarizas Pobres en Arsela, en el camino de regreso a Padua, a la edad de 35 años. San Antonio de Padua es el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia Católica, 352 días después de su fallecimiento el 1 de junio de 1232, durante el pontificado de Gregorio IX. En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una basílica que conserva sus restos mortales. Treinta años después de su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto. Todo su cuerpo estaba ya corrupto con excepción de su lengua, lo que provocó una nueva oleada de devoción y admiración. El 16 de enero de 1949, el Papa Pío XII proclamó a San Antonio Doctor de la Iglesia bajo el título especial de Doctor Evangélico. Oh Dios, que te dignaste escoger a San Antonio como modelo de todas las virtudes, para la bendición de toda la humanidad, y has convertido a muchas almas a través de sus sermones y buen ejemplo, concédeme que por sus méritos e intercesión pueda real y verdaderamente convertirme, renunciar al pecado y a todo deseo de pecar, y hacerme cada vez más y más del agrado de Dios por la práctica de la verdadera virtud. Por Jesucristo nuestro Señor, San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Amén.